Ah, representando al mismo lugar que siempre, como la juega récord Siéntelo negro, ven a encochinarte un rato Esta vez babují fuerte, firme Ven a mi paraíso, recógelo del piso Expresiones libres fuera de este precipicio Desde un principio firme es tu banda audible Chaltándola en el aro y tocando tu fibra sensible Más combustible pa' mi rama Soy rapper subterráneo y lo rapeo de la mata Suena mi entraña, esta letra me dopa y me sana No concluye la tonada, sincroniza la palabra Décadas después no acaba en cada aparición Destaca habilidad al medio intencional Como si nada, nada mata el arte Vivo en cada cabeza pensante Que va por la vida pensando en ir dos pasos antes Opágame esa luz brillante Baja el telón al escenario Traje rimas como la wea suena a flow Bien Bien Puedo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!